Hola, bienvenido a los jardines del pájaro. Hoy les voy a mostrar cómo reproducir potus desde esqueje, desde cortar una ramita y ponerla en agua. Es una planta que crece de forma colgante, acá tenemos una especie que es variegada, porque tiene diferentes colores, dos colores. También tenemos otras que tienen una tonalidad más verde, oscura, que es el potus común. Y después tenemos otra que es el potus limón. Pero los tres se reproducen igual, que es lo que vamos a ver hoy. Es una planta que necesita buena cantidad de luz, le gusta la humedad, el suelo húmedo. Y la manera de darnos cuenta es tocando la tierra. Si la tierra está muy seca, ahí es cuando debemos regar la planta. Tenemos que ver, agarrar un tallo de los más largos que tengamos, así queda linda la planta. Y cortar un pedacito. ¿De dónde van a salir las raíces? De acá. De donde está la hoja, de ahí van a salir las raíces. Entonces vamos a elegir qué tan largo queremos el... Mirá, acá se puede ver cómo acá va a enraizar. Puede llegar a enraizar. Como está colgando, no enraiza. Pero si estuviera en tierra, de ahí saldría la raíz. Así que cuando vamos a cortar, o cortamos acá, y ya tenemos uno chiquitito, o cortamos uno más. Podemos cortar acá por la mitad, o acá, y ahí ya va a salir la raíz. Entonces lo que hacemos es sacarle la hoja, y esto ponerlo en agua. Se le puede sacar una hoja más, si quieren, y entonces tenemos dos lugares donde van a salir raíz. Y tarda aproximadamente entre dos y tres semanas en salirte tus primeras raíces. Y acá salió raíz, en donde dijimos antes, acá y acá. También se puede ver en otro, como salió en el de abajo, porque éste no llega a tocar el agua, entonces sólo salió en el de abajo. Ahí tenemos otro. Y acá tenemos otro, que está sacando raíces en los dos. Entonces lo ponemos en agua, los cortes, y van a sacar raíz como éstos. Este que cortamos recién, si queremos le sacamos una hoja más, o no. Y lo ponemos también en agua. Y el agua, ver que cuando está un poquito, si se llega a poner un poco más turbia, así mejor cambiarla cada una semana, ir viendo de cambiar el agua, o a veces se va evaporando. Estos tienen tres años en la botella. muchas raíces. En la botella está bueno, porque el agua tarda más en evaporarse y en ensuciarse, porque tiene una superficie muy chiquita en donde puede irse el agua. Entonces dura más tiempo. Pero es una planta muy rústica, con muy pocos cuidados. Y si decidimos tenerla en agua más rústica, porque no tenemos que estar pendiente si la tenemos que regar o no. Así que si sos medio despistado o colgado, es una buena opción dejarla en una botella. Y si no, una vez que tiene sus raíces, ya se puede plantar a tierra a una maceta. Plantamos varias para tener una planta ya un poco más grandecita. Plantaríamos unas 4 o 5 y después de un tiempo se te va a hacer más grande. Es una planta que purifica el aire y aparte de purificar el aire, da una vista muy linda en tu casa. Se puede decorar cualquier ambiente de la casa, un comedor, una cocina. En el baño también tengo una que da muy bien. Bueno, muchas gracias por haber pasado por el canal. Acuérdense de poner like, de suscribirse y de comentar. Y hasta el próximo video. ¡Gracias!